¿Qué asume cómo este partido frente a Quilmes? Y con muchas responsabilidades, ¿no? Porque un partido que teníamos que sacar un punto, era muy bueno, ¿no? Si se podía ganar, sabiendo que ellos estaban muy presionados, ¿no? Venían de dos derrotas consecutivas y estaban casi... Ya habían perdido el campeonato, entonces eso era nuestro favor, ¿no? Pero, como es, ellos se descompensaron mucho atrás. Nosotros aprovechamos bastante bien. El instituto parece que está dispuesto o está destinado a sufrir, ¿no? En muchos partidos. Y contra Quilmes creo que no fue la excepción. Sí, sí, sí. Un equipo que emitir cancha para adelante es muy complicado, ¿no? Y, como va a decir, no, es un equipo instituto de sufrir. Y, bueno, creo que después cuando nos pusimos dos a uno, creía que ya lo ganábamos al partido, ¿no? Los dos goles de ellos fueron parecidos desde un punto de vista. Que hubo una serie de rebotes y todos favorecieron a ellos. Este es el primero de Luis Sosa. El disparo, el rebote, nada que hacer del Olmo. Le pega muy bien por arriba. Y en el empate va a pasar lo mismo, ¿no? Las dos circunstancias en los goles de Quilmes me parece que favorecieron al equipo cervecero en cuanto a que los rebotes permanentemente le quedaban a un jugador de ellos, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en el segundo gol fue al minuto, ¿no? De haber convertido. Sí. En el instituto. Y yo creo que si hubiésemos aguantado cinco minutos nomás, o esos rebotes los hubiésemos ganado nosotros, creo que hubiésemos venido con dos. Es cierto, porque hay momentos para empatar, ¿no? Hay momentos en donde uno puede manejar mejor el partido. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que no hubiese sido un desmerecimiento nuestro, no, haberlo ganado. Va a llegar el gol de Klimowicz. Bueno, ahí te tapan cuando entras solo por la derecha. Va a venir el gol de Klimowicz. El primer gol de Klimowicz. Ayer a la tarde estuvo en Deportes en Marcha con nosotros. Y ven en el centro de Pirucho Leiva. Y eso tranquilizó muchísimo, ¿no? Sí, sí. Yo veía que entraba, pero no caía, no caía. Y uno ahí se pone, se desespera, ¿no? Cuando hizo el gol, bueno, salimos a gritarlo con todo, ¿no? Y él te da el pase para que vos marques el segundo. Ahí va. Sí, se estiró. La tocó justo. Bueno, me quedó el arqueo, ¿no? No, pero la hiciste muy bien, Mario, porque además de ganarle, por arriba se la tocó. Claro, claro. Lo que pasa es que él sale, viene en carrera, ¿no es cierto? Entonces yo la toco y, bueno, me quedó el arco libre. Y ahí está lo que estábamos hablando. Una serie de rebotes. El centro de un marcador de punta para que ingrese el otro marcador de punta. Vallejos para Vivas y no lo dejaron prácticamente ni festejar. No, la verdad es que fue tan rápido, pero después hubo que sacrificarse un poquito, ¿no? Porque ellos...